Qué hermosa fiesta, solemnidad hoy, que celebramos porque es el corazón de la comunidad, el alimento para el camino de la vida. Es el cuerpo y la sangre de Cristo que nos alimenta para que nosotros seamos también pan para los demás. En este día toda la Iglesia celebra esta hermosa fiesta, la hermosa celebración del cuerpo y sangre de Cristo, que es un alimento esencial y necesario para nuestro peregrinar en este mundo. Es alimento, es presencia y vida para todo ser humano que viene y pasa por este mundo y para atravesar las dificultades. Es una presencia que no se puede omitir, poner a un lado, no tomarlo en cuenta. Sin su presencia y nutrición no hay verdadera fortaleza para atravesar los caminos difíciles de ayer, hoy y siempre. Quien no come de este pan y no bebe de esta sangre no tiene vida en él. El Evangelio de Marcos, que hoy hemos escuchado, tiene un contexto significativo para nuestra sociedad y su justicia también. Cuando se considera la narrativa y las enseñanza de Jesús, podemos ver en estos pasajes que abordan eventos claves relacionados con la última cena y la institución de la Eucaristía. Marcos quiere fortalecer a su comunidad diversa. Quiere recordarles que Jesús es alimento, que nutre el alma, que sana el cuerpo. Marcos quiere recordarles a su comunidad, después de unos cuantos años que habían pasado después de la resurrección, que no pierdan el norte, que no pierdan la realidad de la presencia de la presencia de Cristo entre ellos al partir el pan. Jesús y sus discípulos participan en la Pascua, una celebración profundamente comunitaria, como lo es la Eucaristía. En el contexto de nuestra vida en comunidad y social, subraya la importancia de la comunidad y la igualdad. Dios se da a todos, no a algunos. No es un premio para los buenos, sino que su cuerpo y su sangre son alimento para este mundo. La instrucción de Jesús a sus discípulos para preparar la Pascua muestra también que hay que verlo un enfoque de compartir y celebrar juntos. Esto no se puede hacer individualmente. Esto es una celebración comunitaria, de la comunidad a la familia de Dios. Lo que puede interpretarse como una llamada a la unidad y a la igualdad entre las personas. Si Dios se me da a mí y se le da al otro, tenemos algo mucho y muy fuerte en común. Por eso, al repartir el pan y el vino, Jesús establece un rito que es inclusivo y accesible para todos sus seguidores. Este acto de compartir el pan y el vino puede interpretarse como un símbolo de igualdad y solidaridad, donde todos son bienvenidos y todos comparten por igual. La preparación para la Pascua también muestra la importancia del servicio. Es de suma importancia que entendamos que la virtud del servicio es fundamental para la vida. Jesús es ejemplo de servicio que alimenta, que levanta, que da fuerzas y que da vida a la comunidad. Yo he venido a servir y no a ser servido. Palabras de Jesús. Quien no se enrola o encumbra sobre este aliento de vida, está muerto en vida y solo entonces causará dificultades y muerte. Quien vive para servirse a sí mismo, ignorando a los demás, es fuente de miseria, de sufrimiento y de muerte. Aquí vemos que los discípulos son enviados a prepararlo todo. Este alimento impulsa a ser gente de servicio, que se enfoca en preparar y no desbaratar, desordenar. Así de claro es el llamado a preparar, demostrando un acto de servicio en la comunidad y hacia la comunidad. Este enfoque en el servicio es un componente esencial para que la comunidad, para que la sociedad tenga vida. Y no viva en las sombras de muerte, donde se promueve el bienestar también de todos a través de las acciones altruistas y solidarias. Este sacramento nos tiene que hacer solidarios unos con otros. Los que no ejercen la virtud del servicio como fruto del cuerpo y la sangre de Cristo, solamente se han llenado la boca de retórica. Y es muy claro identificar que nunca se han llenado el alma con este alimento de vida, el cuerpo y la sangre de Jesús. Quien no come de este pan y bebe de esta sangre, no tiene vida en él. Y hay mucha gente en este mundo que anda caminando muertos en vida, y por eso sus frutos solo son muerte a la vida. No es lo mismo vociferar palabras espirituales que hablar con la fuerza de haber comido, haberse alimentado con este alimento encarnado. La sangre es la sangre del nuevo pacto. Jesús habla de su sangre como el nuevo pacto, una alianza que es derramada esta sangre por muchos. Jesús ha derramado su sangre, ha sido víctima expiatoria para salvarnos a todos. Esto puede interpretarse como un compromiso con una nueva forma de vida y de justicia, donde el sacrificio personal se realiza en beneficio de los demás. Si la Eucaristía no nos lleva a sacrificarnos por los demás, no estamos comiendo y no estamos beneficiándonos de las bendiciones y del misterio de este pan bendito. La defensa del ser humano está en la línea de esto. Hemos visto a muchos que han expuesto su vida en esta línea, ofreciéndola por una vida mejor, por una familia a salvo y una nación libre donde se pueda vivir en paz y en justicia. La noción de un nuevo pacto puede entenderse como una llamada a una transformación social que promueva la justicia, la paz y la igualdad. Hablar del cuerpo y la sangre de Cristo no es igual que comer este alimento. Quien lo come tiene vida, defiende la vida, actúa como un ser vivo, es fuente de vida y no lo contrario. El pacto de Jesús es un pacto que beneficia, es bienestar, es verdadera paz, es convivencia. O sea, los pactos sin Dios que hemos sido testigos siguen apareciendo en medio de nosotros. Si no están fundamentados en el bienestar de los demás y de la patria como pueblo y comunidad de Dios, son pactos que solo han y seguirán beneficiando a sus propios autores y negociadores, causando sacrificios humanos donde en su mente la vida no vale nada. Quien no negocia y entra en alianzas construidas bajo la sombra y oscuridad y no bajo la luz de la verdad y la justicia, huele a muerte y miseria. Jesús hace un nuevo pacto, una nueva alianza que es integral, no desintegra sino que integra. Es una alianza que como raíz tiene la misma vida y sacrificio, dando su cuerpo y derramando su sangre por amor a su pueblo. Este es el gran amor de Dios que entrega su propia carne, derrama su propia sangre para que todos tengamos vida y en abundancia. Estos pasajes de San Marcos invitan a reflexionar sobre cómo las acciones y enseñanzas de Jesús pueden inspirar principios de justicia social. La comunidad, la igualdad, el servicio y la solidaridad son valores esenciales que se desprenden de este texto. A reinterpretar estos eventos en el contexto contemporáneo, se puede ver cómo la fe y las prácticas religiosas pueden motivar y sustentar esfuerzos hacia una sociedad más justa e inclusiva. Y esta es la razón por la cual atacan y exilian a toda aquella persona que no se somete a sus maquiavélicas manipulaciones. El cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo que hoy celebramos es también perseguido, es oprimido, empobrecido, exiliado hoy en los países dominados por dictadores sin escrúpulos y muertos en vida. Siguen presentes en medio nuestro, en cada sangre derramada por causa de la injusticia. El cuerpo mutilado y desangrado de Cristo sigue presente en nuestros países y en su presencia hay un grito, un llamado a la libertad y a la vida que Dios nos ha dado como derecho natural e inalienable. La interpretación de la Eucaristía en el contexto de los países dominados por gente sin escrúpulos, donde las personas son perseguidas, oprimidas, empobrecidas y exiliadas, resuena profundamente con las enseñanzas y la vida de Jesús, tal como se describe en los pasajes de Marcos hoy. La comprensión del cuerpo y de la sangre de Cristo adquiere, en este contexto, un significado más profundo cuando se asocia con los sufrimientos de los marginados y oprimidos de hoy en día. La última cena, de la cual hoy el Señor ha mandado a sus discípulos a preparar y la solidaridad con los oprimidos, es una verdad que nace del corazón mismo de Jesús. La celebración de la Pascua es un recuerdo de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Este contexto de liberación es especialmente relevante para las personas que hoy viven bajo personas opresivas sin escrúpulos. La Pascua representa la esperanza de liberación y la intervención divina en favor de los oprimidos. ¿Y quién no sueña con poder volver a su patria? ¿Quién no sueña con volverla a ver feliz, en paz y libre? Jesús es el único eje por el cual podemos girar nuestra fe y nuestro corazón para lograr esta realidad. Los discípulos preparan la Pascua en comunidad, hay que observar eso, y simbolizan la importancia de la unidad y la solidaridad en tiempos de opresión. No podemos separarnos, dividirnos, porque sencillamente se muestra el sufrimiento y la noche oscura en nuestros pueblos. Tenemos que traer la unidad, y unidad especialmente con Dios y con este cuerpo bendito y esta sangre liberadora. En sociedades dominadas por dictadores, la comunidad es esencial para la resistencia y la supervivencia. Sin Dios, ese mal no sale. Jesús, al repartir el pan y el vino, declara que estos elementos son su cuerpo y su sangre, entregados por muchos. Este acto simboliza el sacrificio y la solidaridad con aquellos que sufren. Dios no es ajeno, no se hace extraño al dolor humano. En el contexto de las dictaduras que vive el mundo de hoy, el cuerpo y la sangre de Cristo pueden interpretarse como una representación de los cuerpos y la sangre de aquellos que son perseguidos, oprimidos y han sido asesinados. La sangre del nuevo pacto representa una esperanza renomada y un llamado a la justicia. Para las personas que viven bajo la opresión de las dictaduras de hoy en día, este mensaje va para ustedes. Esta promesa de un nuevo pacto puede ser vista como un compromiso divino con la justicia. O sea, que Dios se compromete con lo justo a eliminar la injusticia y la eventual liberación de la opresión. Este pacto nos promete al final de la dominación del ser humano sobre el ser humano mismo, nos da la esperanza de que todo llegue a su fin, que nadie es eterno y que Dios siempre tendrá la última palabra. El cuerpo y la sangre de Cristo está muy presente hoy en mucha gente perseguida y oprimida. Su iglesia es perseguida, sus miembros azorados y castigados por su fe. De nada le sirve a los secuaces de regímenes andar colgados de su cuello un rosario, cuando a la vez torturan, encarcelan y persiguen maltratando sin escrúpulos, bajo órdenes de arriba, a los que pisotean con el poder temporal que se creen tener en el nombre del pueblo. Vuelve Cristo a ser crucificado y clavado en la cruz de la injusticia en cada hermana y hermano preso por conciencia. Si nos colgamos un rosario al cuello es que comulgamos con Cristo, es que somos vida para los demás, pan para que los demás tengan fortaleza. Cristo está muy presente hoy en nuestros pueblos. Jesús mismo fue perseguido y eventualmente crucificado por las autoridades de su tiempo. Las personas perseguidas por dictadores encuentran en Jesús un ejemplo de resistencia y esperanza. Y por eso los opresores se llenan de temor, porque su poder es temporal y tarde o temprano se les pasará la cuenta de sus delitos y abusos de lesa humanidad. La Eucaristía se convierte en un acto de reconocimiento de la presencia de Cristo en aquellos que sufren persecución hoy. Jesús tuvo una predilección y se asoció con los pobres y los marginados durante su vida. Y lo sigue haciendo hoy, porque Dios no es ajeno ni indiferente a nuestro dolor. En la Eucaristía el cuerpo y la sangre de Cristo simboliza la identificación de Dios con los empobrecidos y los oprimidos. La participación en la Eucaristía es una afirmación de solidaridad con ellos. Y toda persona que comulga es también y debe ser solidaria con los que sufren las injusticias que son una afrenta a Dios. También la Eucaristía es un acto de resistencia, de comunión y esperanza. Al compartir la Eucaristía las comunidades no solo recuerdan el sacrificio de Jesús, sino que también reafirman su esperanza en la justicia y la liberación. La Eucaristía puede ser vista como un acto de resistencia contra la tiranía, un recordatorio de que la opresión no tendrá la última palabra, que seremos libres y que esta pesadilla pasará y pasará pronto. También la celebración de la Eucaristía une a las comunidades en la lucha por la justicia. Es un recordatorio de que aunque los dictadores intenten dividir y oprimir, la comunidad de fe permanece unida en oración, en esperanza y determinación. La interpretación de la Eucaristía en el contexto de la opresión y la dictadura subraya la presencia continua de Cristo en medio del sufrimiento humano. Los actos de Jesús durante la última cena no solo ofrecen consuelo, sino también un llamado a la acción y a la solidaridad con los oprimidos. ¿Quién no se puede identificar con su pueblo adolorido, doblegado? ¿Quién no puede sentir el dolor de las madres que han perdido a sus hijos? ¿Quién no puede y quién puede alejarse del sentimiento de la falta de libertad y de paz y de comida y alimentación básica en su pueblo? En esta Eucaristía los cristianos encuentran fuerza para resistir la injusticia y trabajar por un mundo donde la paz y la justicia prevalezcan. Hay que ser pan, hermano y hermana, para los demás, no hambre y pena. Nos convertimos en lo que comemos. Seamos el pan de la esperanza, la sangre de la justicia y la Iglesia como cuerpo del Dios que está presente en el altar de la vida, en el segundo piso donde celebró Jesús la Pascua. La memoria del sacrificio de Jesús se convierte en un poderoso símbolo de esperanza y resistencia para aquellos que hoy sufren bajo la opresión de dictadores sin escrúpulos, recordándoles que no están solos en su lucha y que la justicia y la liberación están en un horizonte no muy lejano, sino que muy cercano. Amén. Gracias. 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 Gracias.